Y en Sánchez Ramírez fue posesionado el nuevo director regional Cibao Sur de la Policía, el coronel José Claudio Poché Valdés. El nuevo incumbente al asumir el cargo prometió dar curso a los casos pendientes en las distintas localidades que comprenden esta regional. Asimismo pidió a la ciudadanía trabajar en conjunto con la policía para dar mejores resultados. Muy satisfecho, muy agradecido de la colaboración que nos da nuestra autoridad de aquí, los empresarios de aquí de esta provincia. El apoyo que siempre que le solicitamos nos dan la mano, de verdad que estamos muy agradecidos con ello. De acuerdo al reporte de nuestro compañero Dauri Reyes, el coronel policial pasa a comandar las provincias de Sánchez Ramírez y Monseñor Noel y al municipio de Villa Altagracia.